Esta es nuestra imagen del día. La salida de don Antonio de la cárcel por vencimiento de términos disparó las alarmas de los defensores de derechos humanos y sindicalistas del departamento, quienes consideran al capitán del ejército Edgar Inacio Fierro Flores como a la persona que convirtió a la ciudad y al departamento en un cementerio. Valdría la pena que los años de cárcel, juzgado por el jefe paramilitar, le hayan permitido resocializarse. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado www.lasnoticias.co. En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630. Y en Twitter como arroba las noticias 630, aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticia. Defensores de derechos humanos y sindicalistas rechazan salida de don Antonio y advierten sobre rearme paramilitar. Canteras en la vía Puerto Colombia destruyen el ecosistema, sostiene el gobernador Eduardo Verano de la Rosa. Nuevo escandaloso caso de corrupción en la Fiscalía. Funcionaria es grabada exigiéndole dinero a un alcalde para no apresarlo. Troncal del Caribe, una vía de alto riesgo. Más de 50 accidentes se han registrado este año con decenas de muertos y heridos. Barrios del suroriente de Barranquilla en riesgo por obras inconclusas del Caño de la Uyama. Enfermedades y contaminación es la realidad de ese deprimido sector de la ciudad. Se recrudecen muertes por sicariato en Barranquilla. Cuatro personas fueron asesinadas en menos de 24 horas. Y en Cartagena, sicarios asesinaron a ciudadano antioqueño. Espere nuestra bitácora política. A los pinochos les salieron defensores. Piedad Córdoba, la más bonita del baile. En La Guajira, la pelea es pareja. Y espere detalles del comunista manager. Abel Aguilar y Jerry Mina, los destacados de ayer en el empate frente a Uruguay. Les tengo la información. Muchísima atención. La salida del exjefe paramilitar encendió las alarmas de los defensores de derechos humanos y sindicalistas del Atlántico. Los líderes rechazaron la decisión y además advirtieron de un rearme paramilitar. El defensor de derechos humanos, Juan David Ortega, y el presidente de la CUT, Javier Bermúdez, aseguraron que la justicia colombiana fue cómplice al no operar con celeridad y contundencia y permitir la salida del exjefe paramilitar alias Don Antonio, bajo la figura de vencimiento de términos. Al tiempo, que advirtieron de un rearme paramilitar en el departamento. Según el abogado y defensor, no se garantizó el derecho a la justicia de las víctimas de Don Antonio y por el contrario, se dejó que el proceso en su contra, por falso testimonio en el caso de Silvia Guete, se dilatara al punto de prescribir y otorgarle la libertad. Creemos que la justicia debe operar de tal manera que pueda garantizar que las víctimas obtengan sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Por su parte, el líder sindical, Javier Bermúdez, fue contundente al realizar esta advertencia. El comandante del bloque, José Pablo Díaz, viene a recibir el recurso que le tienen los lugares tenientes y de seguro a liderar el posicionamiento del paramilitarismo en el departamento del Atlántico. Ambos reclamaron por el esclarecimiento de muchas de las muertes de líderes y defensores en el Atlántico y exigieron la reparación de muchas de las víctimas del eje paramilitar, que aún no se les ha pagado, pese a que este ya salió en libertad. Y los cerros que bordan la zona costera de Puerto Colombia han sido invadidos por empresas de explotación minera no metálicas que han deforestado las colinas. Esta será la protección ante tormentas y la alerta ya está encendida. Así lo denunció el gobernador. Desprotegido se encuentra el municipio de Puerto Colombia y la ciudad de Barranquilla ante una tormenta tropical. ¿La razón? La contención natural de las colinas y pequeñas formaciones montañosas alrededor de la costa de esta playa han sido sacrificadas por la explotación minera. Ante una tormenta, estas colinas repelían en forma de zigzag los vientos marinos y se minimizaba el impacto en tierra, pero las canteras que operan en la zona han afectado grandemente el ecosistema, tal como le explicó el gobernador del departamento de la Atlántica, Eduardo Verano de la Rosa. Las canteras que se han hecho de una u otra manera han desviado arroyo, han eliminado fuentes de absorción. Con el huracán Matthew, Puerto Colombia lo vivió. Hoy hace parte de la lista de municipios con mayor número de damnificados en la costa norte colombiana, sumando un total de 200 y entre esas, 10 familias quedaron bajo el barro. Organismos ambientales deben exigirle a ellos que haya una determinada manera de manejar las canteras, de tal manera que no alteren el medio ambiente. En total son 12 las compañías de explotación minera no metálica que operan en este municipio. Sin embargo, aunque legales, no están cumpliendo con la ley 658 de 2001, que expresamente obliga a preservar el medio ambiente y compensar las zonas deforestadas. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Y un nuevo escándalo se destapó en la Fiscalía de Sucre luego que fuera revelada una grabación con la que denuncian a fiscales que supuestamente exigieron dinero para no imputar cargos a un exalcalde de ese departamento. Una grabación telefónica a la cual las noticias tuvo acceso puso en descubierto el cartel de los fiscales en Sucre, que al parecer piden dinero a alcaldes y exalcaldes para impedir que avancen los procesos que la Fiscalía adelanta en su contra. En el audio se escuchan voces de una funcionaria de la Fiscalía y el exalcalde de San Benito Abad, Manuel Cadrasco Salcedo, que evidenciarían que la subdirectora de esa entidad, Faride Sáenz, le estaría exigiendo dinero al exmandatario para ayudarlo en unas investigaciones. Doctora, ¿cómo es que se llama la niña esta? Porque es que Pedro no me definió bien cómo es el tema. Ella se llama, ella es la subdirectora de la Fiscalía, Faride Sáenz. Pero ¿qué es lo que ella quiere? Ella, porque yo tengo precisión de los procesos... Esto por aquí es muy difícil. Yo tengo precisión, no, yo tengo precisión sobre los dos procesos, los procesos que tengo en las dos Fiscalías. Es al respecto. La grabación corresponde a una llamada que la funcionaria de la Fiscalía, quien al parecer es una intermediaria, le hace al exalcalde y que este grabó, pero durante la conversación él le habla del dinero que le están exigiendo, pero la interlocutora le insinúa que no sabe de qué está hablando él. Por eso le digo, no sé de qué me está hablando. O sea, ya eso sí cuestiones ya directamente, a ver si se siente y todo. No, porque ella me mandó a pedir con usted una plata. Por eso, señor Manuel, pero estamos a... O sea, es una situación muy difícil para mí por esta fila. No, no, usted me mandó una relación con Pedro concreta. Yo le mando a decir a ella, yo eso no lo tengo. Ella me dijo que si no conseguía eso, me ponía preso, dígale que entonces yo tendré que ir preso porque esa plata no la tengo. Las Noticias conoció que la directora de la Fiscalía en Sucre, Carmen Sabustos Porto, denunció ante el nivel central a los servidores públicos por el delito de concusión y como prueba presentó un CD con el audio telefónico. Jorge Romero Montiel, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Llega Expo Drinks, la feria de licores del Caribe, disfruta catas especializadas, escuelas de maridaje, shows musicales y mucho más del 27 al 29 de octubre en Puerta de Oro, centros de eventos del Caribe, vía 40 con calle 80. Los accidentes con saldos de víctimas mortales están a la orden del día en la ruta del Sol Mamatoco-Ciénaga-Barranquilla. La comunidad solicita mayor señalización y vigilancia en este eje vial. Accidentes mortales se presentan en los últimos días en esta vía debido a la imprudencia de las personas que transitan por este lugar. En la autopista de la muerte se ha constituido la carretera troncal vía Mamatoco-Ciénaga-Barranquilla. Bueno, los retrasos que hay en la obra y también observando, miro que la demarcación y la señalización donde se realizan los trabajos no es la adecuada. Como tú puedes ver, de que aquí muy poco hay señalización y por eso creo yo que pueden ocurrir esos accidentes. En el accidente más reciente, personas inescrupulosas saquearon combustible del interior de un camión cisterna, accidentado ante la mirada de las autoridades. Kelly Romero en las noticias, un compromiso con la verdad. Y continúa el drama de los habitantes del suroriente de Barranquilla por el riesgo que generan las obras inconclusas del caño de la Uyama. Las noticias visitó la zona. Escenas como estas se reviven cada vez que llueve en los barrios La Luz y La Chinita al suroriente de Barranquilla por culpa de las obras inconclusas del caño de la Uyama. Pese a que desde el año 93 se han invertido más de 400 mil millones de pesos para solucionar el problema de saneamiento del caño, este es el panorama. Un informe del Comité por el Rescate de los Caños revela que en el año 2009 se firmó un contrato por valor de 86 mil millones de pesos y el 18 de noviembre de 2013 se firmó otro por valor de 36 mil 868 millones más, sumado a una interventoría por más de 2 mil 963 millones para la recuperación hídrica del caño. Obras contratadas que a la fecha no se han visto. Esto de verdad es un acto de terrorismo puro. 160 mil millones ya se pagaron para el saneamiento y recuperación hídrica de los caños. Todavía falta muchísimo, sobre todo desde las 15 hasta las 12 no han hecho nada. Las consecuencias de este abandono no se han hecho esperar. Las aguas residuales, veces fecales y la proliferación de mosquitos han empezado a enfermar a los habitantes de estos barrios, especialmente a los niños quienes ya presentan brotes en la piel y enfermedades respiratorias. Mucha gripa, mucho virus, tos, a raíz del frío, del agua y de la suciedad, porque eso contamina enfermedades para los niños. Como si fuera poco, la situación se agrava hoy con las obras del nuevo puente Pumarejo, las cuales han provocado inundaciones a los barrios cercanos, sin que hasta el momento hayan sido atendidos por parte de la Oficina de Gestión de Riesgos, según denuncia la comunidad. El arroyo siempre que viene nos afecta, principalmente a los niños, la mosquitera. Esta es mi casa, se pasa para acá, yo he perdido todo. Y prevención y desastre quedó de ayudarnos y acá no hemos visto a nadie. Cansados de esta situación, los habitantes de estos barrios del suroriente anunciaron que se tomarán el corredor portuario el próximo 28 de octubre para llamar la atención de las autoridades distritales, quienes deben dar solución al eterno problema del desbordamiento del Caño de Rauyama. Una nueva acción sicarial se registró este mediodía en Cartagena. Dos hombres motorizados dispararon en contra de la humanidad de un comerciante minutos después que éste ingresara a un restaurante ubicado en la troncal de Occidente, en un sector conocido como El Zapatero. Hacia las 12 y 30 minutos de este mediodía, dos hombres motorizados dispararon en repetidas ocasiones contra la humanidad de Raúl Ignacio Parra Lopera, quien almorzaba en este restaurante ubicado sobre la troncal de Occidente a la altura del sector conocido como El Zapatero, en el barrio El Bosque. La víctima, según las primeras versiones, era oriunda de Medellín, pero residía en Cartagena y al parecer era propietario de un vehículo de carga. Su cuerpo quedó tendido a un lado de la mesa y enfrente de este vehículo, donde se desplazaba. Uno de los disparos alcanzó en una pierna a un habitante de calle que descansaba cerca del lugar. No se conocían amenazas contra Parra Lopera. De momento, solo se tienen las placas de la motocicleta utilizada por los sicarios y es una pieza clave para ubicarlos. JJ Verbel, las noticias, un compromiso con la verdad. Y hasta ahora un mensaje importante para ustedes. Nunca fue tan fácil tener el calderazo Roa. Reúnen paques equivalentes a 5 kilos de arroz Roa, más 10 mil pesos y llévalos a los puntos autorizados, megatiendas y listo. Te llevas tu caldero, marca universal. Ver términos y condiciones en www.arrozroa.com Más noticias. La policía en Barranquilla investiga cuatro homicidios registrados en menos de 24 horas. Esto en el centro y sur de la ciudad. En menos de 24 horas, cuatro personas fueron asesinadas en el centro y sur de Barranquilla. El primer caso de sicariato se registró la noche anterior en el sector de Barranquillita, donde fueron asesinados un hombre y su nuera por sicarios quienes llegaron hasta la vivienda y sin medias palabras les dispararon. Las hipótesis manejadas por la policía en este caso están relacionadas con unas amenazas de muerte que estas dos personas recibieron en horas del medio día de ayer, según indicaron sus familiares. El otro caso investigado por la policía es el asesinato de un joven cajero de un supermercado en Barranquilla quien fue ultimado a bala cuando salía de su vivienda en el sector de Nueva Colombia. Las primeras versiones e indagaciones que se han hecho a través de la policía y con policía judicial indican que el ciudadano al parecer se trata de una posible retaliación personal, que todo eso está en materia de investigación hasta el momento. El otro caso reportado por las autoridades fue el asesinato de un hombre en la madrugada de hoy en el sector de La Ceiba. Las primeras investigaciones apuntan que la víctima, quien aún no ha sido identificada, fue sorprendido por los sicarios que lo persiguieron por varias cuadras y lo ultimaron en la calle 60 con carrera 12 del barrio La Ceiba. Los cuatro casos de homicidio son materia de investigación por parte de la policía quienes no descartan retaliaciones o problemas personales de las víctimas. Bien, Lili, es la información judicial que tenemos de aquí, de la ciudad de Barranquilla. Así es, pausa y en breve retornamos con mucho más. Recuerden que nuestro compromiso siempre es con la verdad. Volvemos. Sintoniza en vivo y en directo a través de www.lasnoticias.co nuestro informativo de 6 a 6 y 30 pm de lunes a viernes. Y también puede sintonizarnos en vivo y en directo a través de nuestras cuentas en Facebook y Twitter. Somos los primeros en llevarle la información regional. No olvide www.lasnoticias.co La cita es a las 6 pm. Porque usted necesita estar bien informado, nosotros le informamos bien. Bien, ese es nuestro compromiso con la verdad. Y aquí está toda la actualidad política de la región Caribe, nuestra bitácora política. Hola, Eve, hola, Eve. Te juro que no me encontrarás y el sombrerazo que me prometiste no me lo darás. Más bien deberías dárselo a otros. Por ejemplo, a los progresistas pinochos, que tienen la lealtad de caucho y el sentido de la amistad bastante averiado. Ojo, lo que no quiere decir que es el grueso del progresismo, que en su mayoría son excelentes políticos y con verdadero compromiso social. Por favor, no olviden que estos cuatro avivatos, nuevos ricos, tienen la habilidad de poner a todo mundo a pelear para que los defiendan. Pero de aquello que tienen en el bolsillo, ni un poquitillo le han de dar. Ah, Bola, Eve, cuando sombrerazos le estés dando, avísame para ayudarte pateando. Y Piedad Córdoba pasó de ser la más fea del baile a la más bonita. Hoy todos los partidos y nuevas colectividades políticas se disputan un guiño suyo, luego de que el Consejo de Estado le levantara la inhabilidad tras ser sancionada por 14 años por parte de la Procuraduría General. Hasta el momento, Piedad no ha dicho si aspiraría a la presidencia de la República o si apoyaría a un candidato de los partidos tradicionales o los nuevos movimientos, que surgirán luego de la desmovilización de la FARC-EP. Negrita, negrita, sigue siendo la más bonita. Y al son de la chichamaya y el vallenato, Wilmer González, Tico Gómez y Lucho Gómez se están dando la pela por la gobernación de la Guajira. Mientras que los ojos avisores capitalinos desde temprano miran el proceder de los candidatos con garrote en mano. Esto ha despertado la indignación de algunos sectores de la península más hermosa del mundo. ¿Quién ganará? En noviembre se sabrá. Ah, y por ahí nos enteramos. Después le diremos si cineasta o cinéfilo, pero le pagan una millonada para que diga quiénes son los amigos o enemigos de una administración. ¿Y de cuánto es la millonada? Bueno, dicen que son aproximadamente 1.500 a 2.000 millones de pesos. Cuente, cuente, ¿y de qué ciudad es? Tranquilo, que no es aquella del escándalo que salió en todas partes. Está entre Barranquilla, Cartagena y otra capital más. Lo del escándalo que salió en todas partes es una mera caja menor. ¿Cómo así? ¿2.000 millones? Sí, señor, 2.000 millones. ¿Y será de esos que llaman comunistas manager? Querrá decir community manager. Pero tranquilo, otro día con más calma, con gusto. Les contaré a todos. Muy bien, y a esta hora pueden ver nuestra transmisión en vivo por Facebook. Estamos como las noticias 6.30. El noticiero lo pueden ver en vivo. Vamos inmediatamente con nuestro compañero Jason Barandica con más noticias. Desde sala de redacción, Jason, muy buenas noches. Buenas noches y a esta hora más titulares en nuestra sala de redacción. La Fiscalía General de la Nación presentó una moción al Tribunal Federal de la Florida oponiéndose a la solicitud de fianza del detenido exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias para evitar su libertad. Cabe recordar que Andrés Felipe Arias está condenado a 17 años de prisión por el escándalo de agroingreso seguro. Seguimos con titulares de la Fiscalía porque en Bolívar, dos policías activos serán enviados a la cárcel tras ser capturados por ser sindicados de pertenecer a la organización criminal de Los Rosarios dedicada al hurto de residencias y entidades comerciales en las zonas del Carmen de Bolívar y municipios aledaños. Y me despido diciéndoles que alisten paraguas porque el IDEAN anunció lluvias en toda la región Caribe, especialmente en La Guajira, el Cesar, el Magdalena y el Atlántico. Esto debido al paso de una onda tropical por el Caribe. Con esta información me despido. Nos vemos mañana. Bien, y Barranquilla se sigue quedando sin pulmones verdes. Esta es la denuncia de toda una comunidad. De este pequeño pulmón en el norte de Barranquilla, hoy quedan solo edificaciones. Vecinos de la Carrera 53 entre calles 88 y 90 reclaman que los metros cuadrados de edificaciones construidas sean ponderados con el número de metros cuadrados de zonas verdes que deben oxigenar la zona. Pero estas delgadas palmeras y una plaza es lo único verde que les quedó. La primera propuesta que ellos nos hicieron fueron que nos entregaban, nos dejaban intacta la zona verde preexistente. Y ahora que han levantado un poco el cerramiento, los vecinos hemos podido observar que han hecho una plazoleta eliminando la zona verde. Aseguran que el diseño de construcción de este centro comercial en el sector aumenta el caudal de las lluvias que son arrastradas por este arroyito. Denuncian que cuando llueve torrencialmente, la inclinación del piso del centro comercial evacúa todo el agua hacia sus conjuntos y sus garajes se inundan. La pendiente esa que está ahí de concreto aumenta el caudal del arroyo que sale de allá del parque, del parque este que construyeron allá y aumenta el caudal, lo cual constituye un riesgo para la inundación de nuestros predios. Intentamos contactar al grupo constructor de la obra, pero no fue posible. Pilar Bustamante, las noticias. Un compromiso con la verdad. Y aunque aún en el océano, o más bien en el océano Atlántico, no recibe la nueva onda tropical, nuestro Caribe colombiano estará pasado por lluvias. Según reporta Elidian, se espera precipitaciones intensas en la Guajira, Cesar y Magdalena. El sur de Córdoba, Atlántico, Bolívar y Sucre será moderado, aunque no se descartan torpetas eléctricas. Eléctricas, se estima que las lluvias superen la madrugada de este jueves y la mañana sea bastante nublada. La temperatura no superará los 29 grados centígrados y los vientos alcanzarán los 80 kilómetros por hora. Muy bien, llegó el momento de hacer una nueva pausa aquí en las noticias, pero en breve volvemos. Muy buenas noches, esta es la información deportiva. Con garra y una mina de oro, Colombia logró ayer rescatar un punto en el estadio Roberto Meléndez, el Metropolitano. El volante Abel Aguilar y el defensa Jerry Vina los destacados en la doble jornada eliminatoria. Si hay que hablar de jugadores destacados en la selección colombiana en esa doble fecha de eliminatorias, uno de ellos es Abel Aguilar. El experimentado volante no pudo haber tenido mejor regreso al Metropolitano. Siempre tuvimos la intención de buscar el resultado, de marcar goles, de ganar, entonces tenemos que seguir trabajando de esa manera porque los resultados cuando se trabaja de esa manera se van a dar. El bogotano con raíces costeñas no defraudó en la primera línea de contención y con su gol frente a los charrúas demostró que aún tiene mucho que aportarle a la tricolor. Hay que quedarnos con cosas muy positivas, con el esfuerzo y con el compromiso de cada uno. Otro que merece una mención aparte es Jerry Vina. El espigado defensor tuvo un gran debut con la tricolorante Paraguay y frente a la celeste cuando todo parecía perdido apareció como una ráfaga y se levantó por los aires del Metropolitano y con su cabeza salvó la patria a la selección. Agradecido con Dios por este gol, pero bueno, por ahí nos vamos como con un sabor amargo porque queríamos los tres puntos. Al final los dos pusieron a bailar a los colombianos, pero se van con un sin sabor. Sus goles no sirvieron para llevarse los tres puntos. Y el delantero Luis Suárez ha regresado al estadio que lo vio debutar como profesional. Y en ese mismo escenario el pistolero anotó un tanto ayer el número 19 en las eliminatorias, lo que lo convierte en el máximo goleador en la historia de las clasificatorias sudamericanas. En el escenario que lo vio debutar como jugador profesional, Luis Suárez demostró que Barranquilla y el estadio Metropolitano estarán ligados siempre a su vida. Aquí anotó el gol que sirvió para la consecución del primer punto en la Arenosa de Uruguay y del maestro Oscar Washington Tavares por eliminatorias. Tomamos un punto muy importante contra un rival directo que como lo es Colombia, pero también ser consciente que lo tuvimos ahí para llevarnos los tres puntos. Pero bueno, creo que un empate no está nada mal y más viendo los otros resultados. Con el tanto ante Colombia, el 9 de Charrua sumó 19 goles en la historia de las eliminatorias sudamericanas e igualó al argentino Hernán Crespo como máximos anotadores. A las 7.45 de esta noche, Junior busca su paso a la final de la Copa Águila. Los rojos y blancos esperan dejar atrás el oscuro panorama que los viene acompañando hace ya 10 fechas. Con las posibilidades casi remotas en la liga, Junior le apuesta a todo en la Copa Águila. Cuando esa noche a partir de las 7.45 reciban en casa al Deportes Tolima. Diez partidos sin ganar agudiza la situación en el cuadro Tiburón, dirigido por Giovanni Hernández. Mejorar en muchos aspectos en los cuales anteriormente cometimos y que ojalá Dios quiera nos conmotamos en ello y que obviamente estamos del local para tener una posibilidad de poder entrar a una final. Quieren dejar atrás los errores y tratar de recomponer el camino en lo que queda de 2016. La serie se encuentra igualada a cero. Están a 90 minutos de una nueva final y sin su capitán Sebastián Viera, los rojiblancos quieren salir de esa crisis de resultados que oscurece el presente de los barranquilleros. Según datos históricos, hoy 12 de octubre se celebra el Día de la Raza en la mayoría de países hispanoamericanos. Esto en conmemoración del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón en 1942. Pero sin duda es una fecha en la que todos nos debemos sentir orgullosos por ser quienes somos, por pertenecer a un país como Colombia, una nación multicultural y con una amplia diversidad étnica. Con el hashtag numeral Día de la Raza, los millones de usuarios en las redes sociales quisieron alzar su voz para decir que los hace sentir orgullosos de sus raíces. Por ejemplo, el Carnaval de Barranquilla es una muestra clara de riqueza étnica y cultural de todos nuestros pueblos, en las que las expresiones indígenas, africanas y españolas se fusionan para darle vida a la fiesta más importante del Caribe. Sin duda, esta es una fecha para que juntos celebremos nuestra identidad y multiculturalidad. ¡Feliz Día de la Raza! Por esos días a la expareja conformada por Jennifer López y Marc Anthony se les ha visto juntos de nuevo. Y es que ambos se encuentran trabajando en la nueva producción discográfica que será totalmente en español, de la intérprete de On The Floor, en la que el puertorriqueño y padre de sus dos únicos hijos, Marc Anthony, es productor ejecutivo, ya que los artistas se separaron hace un par de años y cada uno decidió empezar de nuevo. Jennifer con el bailarín Casper Smart y Marc con la modelo Shannon de Lima. Pero ellos han demostrado que todo se trata de una relación estrictamente laboral y que entre ellos reina un buen ambiente. Y esto se vio en un video que publicó JLo en sus redes sociales, donde se realizó un snap junto a Marc para aclarar que entre ellos solo reina la mejor amistad. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Bien, ahí estaba la información del entretenimiento. Hoy fue el 12 de octubre, maravilloso Día de la Raza. Señor, hace muchos años nos descubrieron. Pero muchísimos años. Hace mucho, mucho, mucho. Ahí no estábamos. Muy bien, hasta aquí las noticias. Recuerden que tenemos cita puntualitos mañana, como siempre, de 6 y 37 de la noche. Que descanse. Muy bien, hasta aquí las noticias.